hola bienvenidos a crafty patties and more en este canal vas a encontrar manualidades recetas de cocina consejos para tu jardín y más el día de hoy les voy a compartir esta manualidad que es perfecta para este día de pascua para que ustedes decoren su casa o la puerta de su hogar y pasemos con los materiales para este proyecto vamos a necesitar chenil blanco que es este tipo de estambre gruesecito pistola de silicón aquí tengo una maceta que es de cartón pintura blanca en aerosol listón pintura acrílica color rosa también vamos a ocupar este tipo de plásticos que son para unir pinzas un pincel flores zanahorias huevos este lo van a encontrar en la tienda de dollar tree o en cualquier tienda de manualidades sólo necesitamos un círculo no importa cómo lo encuentren también van a encontrar este que es una corona con orejitas venden también la corona sola pueden comprarla y ya después ponerle las orejitas unas orejitas de conejo y si no cuentan con estos pueden usar un bastidor de madera para formar también el conejo voy a comenzar por pintar la maceta de cartón aquí vamos a poner un poco de pintura esta es pintura acrílica y voy a empezar a pintar la maceta de esta forma miren ya quedó pintada por fuera y por dentro solamente pinté más o menos como dos dedos de profundidad nada más y la vamos a dejar secar ahora voy a pasar a proceder a pintar el aro y lo voy a hacer en un área con ventilación o sea allá afuera mientras se seca el aro yo ya corté un pedazo de estambre y lo enrede para que sea mucho más fácil pasarlo por el aro de aquí voy a empezar por pasarlo por las orejitas voy a colocar un poco de silicón sobre la orilla para pegar la puntita y voy a empezar a pasar por todo alrededor de la corona tratando de que me quede lo más pegadito posible aquí vamos poniéndola asegurarnos de que se cubra perfectamente bien el aro donde vean que se separa allí van a juntar y aquí para que ya no se siga moviendo voy a poner un poquito de silicón para que quede pegado y voy a seguir haciendo esto por todo alrededor de la corona cuando se les acabe el estambre por la parte de atrás van a unir vamos a poner un poco de silicón y voy a empezar a unir la otra parte para seguir enrollando hasta llegar hasta acá aquí ya acabé y por la parte de atrás voy a pegarle y voy a cortar el restante ahora las orejas vamos a tomar el estambre y aquí con mucho cuidado voy a empezar a pegarlo pero solamente lo voy a pegar por la orillita no vamos a pasarlo por todo alrededor solamente voy a poner un poco de silicón aquí en la orilla coloco la puntita del estambre y voy a ir poniendo puntitos de silicón aquí para que se vaya quedando pegado aquí lo tratamos de acomodar que quede bien derechito y es lo que voy a hacer para cubrir las dos orejas bueno pues miren ya quedaron cubiertas las orejitas y también por la parte de atrás le pegué el estambre para que queden cubiertas de los dos lados ya seco el aro lo voy a colocar aquí ahora y con el plastiquito este que son muy prácticos para unir voy a pasarlo por aquí para unir la cabecita con el cuerpo voy a acomodar y que me quede lo más apretado que se pueda que me quede de esta forma así voy a cortar el restante y este ya quedó aquí unido miren de las flores lo que hice fue cortar cada tallito individualmente para que no me quede tan pesado y también para que yo pueda colocarlas sin que me queden muy salidas y así así las queremos separarlas ahora vamos a tomar la maceta y como les digo es de cartón voy a tratar de doblar un poco para que me quede un poquito aplastadita de aquí y en la parte de abajo exactamente donde queda en medio voy a colocarla y en la parte de abajo voy a colocar un poco de silicón para pegarlo sobre las rueditas de bolitas de madera y con un palito de madera voy a tratar de colocar un poco de silicón vamos a pegarle aquí y voy a colocar silicón en la parte de acá abajo para detener un poco la macetita y tenga un poco más y no se me esté moviendo mucho entonces voy a ponerle también silicón en la orilla aquí y lo voy a pegar sobre la maceta miren así nos tiene que quedar para que tenga más soporte la maceta ahora voy a empezar a colocar las ramitas y voy a empezar a pegar en la maceta la orillita y la puntita de acá voy a pegarla también sobre las bolitas primero las voy a acomodar y ya que esté satisfecha de cómo quedan las voy a pegar ya estas pegadas aquí ahora voy a tomar las flores también las voy a acomodar y las voy a pegar aquí miren aquí ya tomé las zanahorias y solo le coloqué aquí enfrente de la macetita unas cuantas alrededor miren de los huevitos tomé los color rosa bajito se los puse aquí pegados abajo para simular las patitas los amarillos los puse acá para simular las patitas las otras dos patitas y ahora con las orejitas que tengo aquí voy a cortar esta parte de la diadema para que solamente me queden las orejas ya cortadas de la diadema las orejitas se las voy a colocar aquí y las voy a pegar para aprovechar las flores que venían en la diadema las voy a colocar yo aquí y se las voy a pegar ya hice un moñito y se lo voy a pegar miren ya así es como nos queda esta manualidad bueno pues si les gustó regálenme su like dejen algún comentario al final del video y díganme que tal les pareció compartan mis videos si no están suscritos los invito a que se suscriban y que activen esa campanita para que cada vez que yo comparto un video les llegue una pequeña notificación síganme en facebook como Crafty Petties & More y en instagram como Crafty Petties que tengan un bonito y feliz día y nos vemos en el próximo video bye 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 bye